¡Suscríbete al canal! El Ruiz Es un caracar, hermano No voy a hacer un parkour, ¿eh? No, no, no ¿Dónde te sentaste, boludo? Vale, es por la puerta ¡Es por la puerta! Vale, vale Vamos a reaparecer Para que nos buguemos Para que nos buguemos Perfecto Corre, Ruiz Corre, corre, corre Ah, justamente cuando me... Vale, vale, pero... Vale, vale Quítense, señores No, no, no Vaya desmadre Vaya desmadre Wey, no Nunca había entrado por acá, ¿eh? Ah, es el aeropuerto Buah, qué chulada, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Es un caracara? Amigos Es un caracara, ¿verdad? No, chicos Creo que no es un caracara No, no me digas eso Ah, sí es un caracara Sí es un caracara Sí es un caracara, ¿no? No, no, no Uy, uy, uy Casi no entro, ¿eh? Vale, sí es un caracara Sí es un caracara Ya me había espantado, hermanos Ya me había espantado, ¿eh? De verdad Vale, vamos Vale, aquí vamos todos Vale, chicos Aquí vamos todos, ¿eh? Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Que no me cunda el pánico Vale, sí es un caracara Lojo Ya me había espantado Te lo juro Dije, güey ¿Qué estamos jugando? O sea, empezamos en el aeropuerto No llegábamos aquí Es un caracara T... TKWT No sé qué signifique Supongo que... Yo lo leí como taekwondo Pero no, no creo que sea taekwondo 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 Vale, vale Vale, no voy a matar a nadie Vale, voy por mi lado Vale, hay un camarada Agarrándome rebufo No puedo creer que ese camarada Uf Vale, vale Menos mal que se mató Menos mal que se mató Menos mal que se mató Vale, vienen para acá Algunos camaradas Vale Esto sí me los puedo echar Vale, chicos El primero es el señor Fito, ¿vale? Hay que tirarlo, chicos Bueno, hay que tirar a todos los que vayan delante suya Pero... Sobre todo el primero El primero no se nos puede pasar a nadie ¡Brother! Vale Vamos Vale, creo que ya tiraron a Fito, ¿eh? Vale, ahora es a la impro el que va primero Es a la impro el que va primero, ¿eh? Hay que tirarlo Hay que tirar a la impro, chicos Vale, viene Chuy Amador atrás Que sabrá Dios que intenciones tenga ese güey Llevamos un muertito, por cierto, ¿eh? O sea... Está cabrón, güey Está cabrón la situación Uy, uy, coche rampa Vale, vale, chicos No me la líen, no me la líen, no me la líen Vale No se la líen a los demás, chicos Por favor No quiero gente expulsadina Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Aquí voy Aquí voy Vale Vale Bueno, bueno Viene una nube ¡Ojo! Él se atravesó Él se atravesó ¿Quién era esa nube? Andrealo Andrealo creo era, ¿no? No sé O Escar de la Cruz No sé Vale, chicos Voy cuarto Se acaban de caer varios camaradas Viene Alain Hijo de tu madre De verdad Vale Tranquilos Vamos a volar, ¿eh? Vale Vale, vale Se los despachan ¡No! ¡No! Vale Vale, 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 vale ¿Quién va primero? Síguela ahí primero, ¿eh? Tenemos que tener mucha habilidad, chicos Tenemos que tener mucha habilidad Para no caernos Vienen coches rampa, hermanos ¡Ay! ¡Qué buena! ¡No! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó ahí? Bendecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Increíble, chicos Lo que acaba de pasar ahí No tiene ninguna explicación Pero me buggeé Y... Y pegué como un brinquito, ¿vale? Vale, vamos, vamos Alain ya va muy lejos, ¿eh? Alain ya va muy lejos, por cierto Vale, chicos Alain Ese primero, hermanos Sale, sale, sale Alain Vamos No puede ser Yo voy tercero Vale, chicos Tenemos que tirar primero, ¿eh? Como de lugar Perfecto Vámonos Vamos Vale, 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 vale Vamos, vamos Corre, Ruiz Sé que tú puedes, Ruiz ¡Uy! Ese coche de rampa Eso hubo nada ¡No! ¡Uy! Ya cambié un pincho Vale, cambié un pincho Ese primero Cosas buenas Vale Bro, 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 bro Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo ¡Uf! Vale, chicos Vamos contra Alain A ver El segundo Michel Tellez Tienes que ayudarme A matar Alain, ¿vale? Michel Tellez Tiene que ayudarme A matar Alain Porque Vale, vale Se mató Se mató Michel Tellez, bro Cuidado aquí, ¿eh? Te bugueas ¡Ay! Aquí está Alain Es increíble Vale, se mata ¿No se mata? Se mató Se mató Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Michel Tellez ¿Eh? Veo weyes Que van con el Hay un wey Que está bugueado ¿No? Hay un wey Que está bugueado Porque me aparece O no sé No sé, hermanos Vale Perfecto Vale Hay un wey Que está bugueado Increíble Ay, no Pensé que Bueno No me puede subir Había un wey Bugueado, ¿no? No sé, chicos No sé Vale, vamos Vale Hago mejor así Y aseguro O no No aseguro No sé Se aseguro Se aseguro Se aseguro Fue a loco Qué buena Qué buena Qué buena No, dime Que no se acaba Dime que no se acaba Dime que no se acaba ¿Dónde está el primero? ¿Dónde está el primero? No ¿Ya ganó? ¿Ya ganó el primero? ¿Ya ganó el primero? No ha ganado No ha ganado No ha ganado ¿Dónde está la inn? ¿Dónde está la inn? Viene por acá Amigo, 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 amigo Espérate, wey Viene la inn Viene la inn Ahí está Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté, chicos Final épico Final épico Se puede venir Se puede venir Se puede venir Se puede venir Final épico 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 Por favor Aquí está el primero Aquí está el primero Delante mía No lo va a chocar nadie No lo va a chocar nadie, de verdad Es que de verdad es asqueroso Se pasa No se pasa Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ahora bien, de verdad Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé de qué flor te sale en el culo Para tener esa suerte Yo no sé qué flor te salió en el culo Te salió una flor, una flor A lo mejor parece granito, bro, parece granito De esos que te duelen Pero es una flor, bro, es una flor porque ahorita Has tenido una suerte, hermano, que ni tú te la crees Ni tú te la crees, wey, vas a llegar Es más, vas a ir, wey A donde venden lotería Y te vas a comprar el boleto, wey Te vas a comprar un boleto de 50 barros Y te vas a llevar el millón de dólares